Y preocupa a Javier Gándal, al presidente de la Asociación de Líneas Aéreas. Javier, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Cuando decís que falta personal, ¿os oferíais a policías? ¿Hay menos que antes? Bueno, en concreto nosotros hablamos de los controles de pasaportes, no los controles de seguridad como viene ahora en imagen. Y es debido a que realmente ha habido un gran cambio este año, es que el Reino Unido, que hasta este mismo año era un país que aunque era no sé en el imperio de la Unión Europea, ahora, sin embargo, todos los pasajeros que vienen del Reino Unido obligatoriamente tienen que pasar por un control de fronteras en donde, además de chequear el pasaporte, se le tiene que sellar físicamente ese pasaporte. Eso no pasaba antes, a pesar de que era no Schengen, entonces lo que hemos visto es que no ha ido acompasado por un incremento de la dotación policial. Nosotros enviamos ya una carta ya el 20 de julio al ministro de Interior avisando de que eso iba a ser un problema. Enviamos otra ya el 7 de octubre, porque como sabéis, en octubre fue cuando se abrió finalmente el turismo de los británicos vacunados a España y otros países, pero no hemos obtenido respuesta y la consecuencia es que pues estas colas que salen los pasaportes, embarajas que están provocando que pasajeros pierdan sus conexiones, los 6.000 que habéis mencionado, pero en otros aeropuertos turísticos, como los que se han mercenado, pero también en Canarias, que están en la temporada alta, está dando lugar a grandes colas a la llegada, que desde luego no ayudan nada a lo que es la marca España, esa percepción que los extranjeros quieren visitar. Es una vergüenza, vamos a decirlo claro, que no puedes coger un avión porque te entretienen en una larguísima colar un control de pasaportes, es infumable. ¿De quién es la culpa? ¿Es AENA la que tiene que pedir refuerzos para estas fechas? ¿Es Interior que no responde a la petición que hacen las compañías aéreas? Bueno, pues el responsable de la atracción policial es el Ministerio de Interior, que lo que tiene que hacer es poner recursos de policía de fronteras adecuados a los tráficos, sobre todo tráficos que se han incrementado mucho, especialmente desde octubre el Reino Unido, como ya he dicho, pero también en noviembre, que finalmente se abrió el turismo, el tráfico no esencial desde los Estados Unidos. Entonces, realmente nosotros lo que decimos es que se han puesto algunos parches y nos consta que se está pidiendo voluntarios o hacer más horas, pero aquí hay que poner una solución definitiva, sobre todo porque ahora mismo ya tenemos la temporada alta de Canarias, que está pasando ahora mismo, que es la de invierno, pero sobre todo nos preocupa mucho que si no se ponen los medios la próxima temporada de verano, donde ya esperamos, aunque todavía no estén los tráficos recuperados, sí tener unos niveles mayores de recuperación, pueda ser un auténtico caos y yo creo que no nos lo podemos permitir porque todavía la industria está empezando a recuperarse del golpe tan fuerte que nos ha dado la pandemia. Tengo dos preguntas. Javier, ¿con cuánta antelación hay que ir ahora al aeropuerto para no perder el vuelo? Y la segunda pregunta, ¿qué pasa en el caso de que lo perdamos? ¿Quién abona el billete? ¿Nos lo paga la compañía aérea? ¿Nos lo devuelve? Bueno, la antelación depende también del destino a que se vaya, si es un destino entreoropeo, digamos, que no tiene control de pasaportes, no es lo mismo que si es un destino intercontinental, donde sí que tiene control de pasaportes. En muchos casos las pérdidas de conexiones se están dando no en gente que vuela desde o hacia barajas, sino que vuela desde otros aeropuertos y conecta en barajas. Y ahí el riesgo es que al final la gente decida conectar en otros aeropuertos, porque al final los hubs compiten entre sí y perdamos competitividad en España. Luego, si al final resulta que se pierde el vuelo, la compañía aérea hará todo lo que esté dentro de sus manos para intentar acomodar un posible cambio o eso. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo realmente es que más allá, digamos, del impacto en las compañías aéreas, que lo está habiendo, el impacto fundamental está en la marca España y precisamente en el impacto que puede tener en lo que es el turismo, que es nuestra principal industria nacional. Pues Javier, me pasan este comunicado de la Policía Nacional en Madrid. Desde Coordinación de AENA nos felicitan por la gestión en los controles de pasaporte. Hasta estos momentos se han cumplido los tiempos y se han reforzado los mismos debidamente. ¿Cómo te quedas? Hombre, pues debe ser que finalmente entonces se han puesto los medios. Desde luego no ha sido así el mes pasado, donde nosotros hemos contabilizado entre el 25 de octubre y el 25 de noviembre pues más de 5.000 pasajeros que han perdido la conexión. Espero que haya servido para algo. Desde luego, lo que nos preocupa es que esto no sea simplemente flor de un día y que ahora se hayan puesto una serie de parches, sino que realmente se pongan medidas estructurales, especialmente de cara a las Navidades y de cara al verano. Es importante también recordar que en el futuro todo esto, digamos, va a desaparecer porque se va a automatizar y los controles de los pasajeros que vienen de terceros países se podrán hacer de forma automática, pero esa automatización por parte de la Unión Europea, porque es un tema de fronteras Schengen, se ha retrasado, al menos hasta final de 2022, con lo cual o ponemos medidas estructurales o vamos a tener un gran problema este verano, que es lo que todos queremos evitar. Pues queda dicho Javier Gandara, gracias a este caos... Gracias.